Inicio al acto ante todo, ante todo para agradecerle al Señor en este momento especial que le vamos a dedicar a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro. Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu misericordia con cada uno de nosotros. De una manera especial, Señor, ponemos delante de ti la vida de cada padre del Colegio Bilingua Padre. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice su hogar. Prospera, oh Dios, al ciento por uno, sus ingresos, su finanza, Señor. Ponemos en tus manos este acto, Señor, que sea de agrado y satisfacción para cada uno de ellos, Señor. Cúrenos con tu preciosa sangre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él. Proverbios 22, 6. Siguiente. Palabras de bienvenida por la directora del Colegio Bilingua Padre, Brenda de Quintero. Muy buenas noches, estimados papás, dándole la gracia y un gran agradecimiento a Dios por permitirnos poder compartir con ustedes. En este día tan especial, en donde muchos hogares no está la presencia de los padres por haber sufrido alguna situación como la del COVID, ¿verdad? Nosotros hemos vivido esa experiencia en el colegio y le agradecemos a Dios porque ustedes están con salud y han sacado su tiempo para poder compartir con nuestros estudiantes y con nosotros. Agradezco de manera muy especial a los docentes que estuvieron organizando, que están organizando este evento, que lo han hecho con mucho amor. Y el Colegio Bilingua Padre le ofrece este pequeño agasaje con toda la dedicación que ustedes merecen. Que este domingo, que es un día más que celebra el Día del Padre, que todos los días Día del Padre, que la pasen muy bien al lado de sus seres queridos. Que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes, papá, bendiciones que les sobren y les abunden. Gracias y damos por la apertura. Todos los padres del programa. Muchísimas gracias y que sea del agrado de ustedes. Bendiciones. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. León Bastista Alberti. Damos inicio a la primera presentación en este acto por la estudiante de primer grado, Hanna Castillo con la poesía para papá. Muy buenas noches, Magistra, Benda de Quintero, compañeros, público presente, padre de familia. Mi nombre es Hanna Castillo. Le voy a decir la poesía para mi papá. Te quiero mucho, papá. Te quiero dar un beso. Me gustas cuando me cantas y cuando me des cuentos. Cuando estás cerca de mí, me gusta escuchar tu voz. Eres el mejor papá. Por eso te quiero yo. Muchas gracias. Aplauso virtual para la estudiante Hanna Castillo de primer grado. Seguimos con los premios, señora Erika. Buenas noches, buenas noches. Vamos a tener una tómbola y vamos a, en este caso, hacer una tómbola digital. Gracias. 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 Vemos nuestro premio. Ahora vamos a ver la tómbola. Mira, Brian, ¿qué moda Hanna? El día del papá. Visualizaron el primer premio. Era un cortador de cabello. Vemos la tómbola en grande. Todos los papás participantes le damos al sorteo. El primer premio. Para el papá de Arianis Rodríguez. El primer premio. Gracias, gracias. 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 Seguimos con otro premio. Otro cortador de cabello. Hilary Herrera, el papá de Hilary Herrera. Continúa el programa, maestro. Gracias. Al crecer me enseñaste a reír. Papá, quiero decirte que para mí eres una bendición. Siguiente punto. Tenemos a la estudiante de segundo grado, Kelinet Castillo, con la poesía, Gracias, papá. Hola, amiga. Mi nombre es Kelinet Castillo y hoy les traigo un lindo poema a todos los papás. Gracias, mi querido padre, por los mágicos momentos. Me acobijaban tus brazos cuando yo era muy pequeño. Siempre nos has cuidado dándonos tu protección, trayendo pan a la casa y lo hacías con mucho amor. Gracias por el sacrificio, trabajo de madrugada y gracias por el esfuerzo de educarme para el mañana. Muchas gracias. Aplauso virtual para la estudiante Kelinet Castillo. Siguiente. Tengo recuerdos de niños en los que te veía gigante. Hoy que soy adulto, te veo aún más grande. Anónimo. Siguiente estudiante, la participación de tercer grado, Alexis Río, con la poesía, A papá. Buenas tardes, directora, padres de familia, maestros. Mi nombre es Alex Ríos, represento A, tercero A, y voy a decir la poesía a papá. Alta está la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar. El que lo arregla todo, ese es mi papá. Lo que yo quiero ser es como mi papá. Eres mi super papá. Muchas gracias. Muchas gracias. Esos aplausos virtuales para el estudiante Alex. Gracias, Alex. Sí. Siguiente punto. Buen padre es aquel que enseña a sus hijos cómo pensar. No lo quejan de pensar. Anónimo. Participación por el estudiante de cuarto grado, José Saavedra, con el poema A mi padre. Buenas tardes, directoras, maestros, compañeros, público en general. Mi nombre es José Saavedra, estoy en cuarto grado, y hoy les vengo a declamar el poema A mi padre. A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste. Y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad. Caballero noble y paro, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Muchas gracias, feliz día del Padre, que Dios los bendiga. Amén. Muy bien, esos aplausos virtuales para el estudiante José Saavedra. Seguimos con los premios. Seguimos con los premios. Les muestro los premios que tenemos. El premio que sigue son set de perfumes. Tenemos dos sets de perfumes. Vamos a la tómbola. Y le damos a nuestra tómbola digital. El señor Pronto, con un set de perfumes. Seguimos. Muchas gracias, muchas gracias. El papá de José Saavedra. Continúa la maestra con el programa. Ok, seguimos en este Día del Padre. Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman Padre. Lidia M. Schir. Siguiente participación por el estudiante Alexis Sánchez de quinto grado que nos dirá el poema Mi Papá. Muy buenas noches, directoras, maestras y padres aquí presentes. Mi nombre es Alexis Sánchez de quinto grado y tengo el gusto de recitarle la poesía titulada Mi Papá. Seré futbolista, seré capitán, pero lo que yo quiero ser es como mi papá. Alto está la luna, grande como el mar. El más fuerte de todos es mi papá. Si hay algo que no sabes, puede preguntar. El que lo sabe todo es mi papá. Si hay algo que se te rompe, tú lo puedes llamar y el que arregla todo es mi papá. Mi papá le cuentos y sabe cocinar, también lo quiere mucho, es un súper papá. Feliz día del padre y muchas gracias. Aplauso virtual para el estudiante Alexis Sánchez. Seguimos con la participación de estudiante de quinto grado, Cristian Rivas nos dará unas pequeñas palabras en inglés tituladas Tales, Dad, Dave. Good afternoon principal, Brenda de Quintero. Father, in your special day. Teacher and classmates. My name is Cristian Rivas and I want to say a short words for that. Dear daddy, in all the things I try to do, I want to do them just like you. I'm watching every move you make and try to each step you take. I'll talk right now, I'm short or small. When I'm with you, I feel 10 feet tall like you. I want to be brave and smart because I love you, daddy, with all my heart. ¿Verdad? Si la llave de cilidad es un maldito para que se pueda. Aplauso virtual para el estudiante Cristian Rivas. Seguimos con los premios. No, porque es para que no se roben el ring. Ok, tenemos premios, tenemos premios. Es más que todo para seguridad. ¿Le voy a pasar la imagen de los premios? Digo, un ladrón puede tener la otra llave que es la palabra que compras en cualquier lado. Tenemos que, en este caso desactivamos un audio. Bien, padre. Tenemos de premio, ahorita tenemos dos bocinas pequeñas. Tenemos unas bocinas pequeñas. Vamos a ver quiénes son los afortunados. Nuestra primera bocina va a ser para los hermanos Guillén. Seguimos con la otra bocina. para el estudiante Lucas Camero. Sigue la maestra con el programa. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Fridgett Schiller. Seguimos con el siguiente, una obra titulada Te quiero, papá. por los estudiantes Elías Tuñón de kinder, Itan Santa María de primer grado, Ana Luisa Selva de quinto grado, Jaime Pinzón de séptimo, Hillary Herrera de undécimo, Eduardo Tuñón de octavo y Jeico Río de undécimo. Buenas tardes, directora Brenda de Quintero, padres invitados, maestros y compañeros todos. Tenemos el rato de presentarles la obra, papá, te quiero. Papito, te quieres una cocha. Te quiero mucho. Papá, no es fácil para mí pararme delante de todos para decirte lo que pienso. Sé que estoy en una etapa difícil tanto para ti como para mí. Te quiero dar gracias por tus consejos. Esos que muchas veces no entiendo, pero que son para mí bien. Te quiero mucho, papá. Papá, he tenido que tomar muchas decisiones importantes para mí y no han sido fáciles. Recuerdo cuando elegí que estudiar, quería saber qué cosas me convenían más. De no haber sido por tus oraciones y tus palabras, no sé qué habría hecho y eso me ayudó, pues tomé la mejor decisión y hoy estoy feliz. Tal vez no te he hecho sentir lo importante que eres para mí, pero lo eres, eres muy importante para mí y te quiero mucho. bien, ya pasó mi época de estudiante y ahora estoy trabajando. Sabes que ahora me la paso fuera de la casa y me ha hecho valorar tus esfuerzos diarios para llegar a esta parte del campo. Tú tienes que saberlo. Bajo, la competitividad es muy común y efectiva. Dejes creo no ser capaz de seguir enfrentándome, pero viene a mi mente que me anima y me hace sentir que lo puedo lograr. Más que nunca. Gracias. Es difícil ahora que yo también soy papá pararse aquí y decir muchas cosas que están en mi corazón porque sé que es difícil esta tarea de ser papá. Tengo muchos temores al tener a mis hijos en brazos y pensar en su futuro. Tengo noches en son pero creo que son normales en nosotros como papás. Ahora que sé que tú las tuviste conmigo, trabajaste tanto para que nada me faltara y ahora yo hago lo mismo con mis hijos. También sé que quizás no quisiste cometer algunos errores pero yo sé que no fue tu culpa igual quiero tratar de cometer los menos errores posibles pero aunque sé que algún día mis hijos me reprocharán te miro y te miro en tus ojos gracias por tu amor incondicional imperdurable ustedes son padres aquí en la tierra y sé que lo más importante para ustedes es la felicidad de sus hijos a mí hoy en día me ha enviado mi padre que está en los cielos para demostrarles su amor su amor inagotable y su misericordia eterna ¿le es fácil ser papá? ¿siente que el dinero no alcanza para la felicidad de sus hijos no temas yo estoy aquí para refrescar tu corazón y ayudarte en esta carrera yo estoy aquí no temas yo te ayudo papito te quiero decir que te quiero mucho muchas gracias gracias aplauso virtual a todos estos estudiantes con la obra titulada te quiero papá agradeciéndole a la a la teacher Arlet y a la profesora Yamilet por el desarrollo de esta obra de estos talentos que tenemos en el colegio bilingüe avapado seguimos no es difícil ser un padre bueno en cambio no hay nada más difícil que ser un buen padre anón siguiente tenemos la participación por la estudiante de sexto grado natalie kunz con la poesía mi padre muy buenas tardes directora maíz de brenda de quintero padre de familia presentes y docentes mi nombre es natalie cristel kunz ábrego y hoy tengo el honor de recitarles mi poesía mi padre por ignacio de jesús vales aún está negro su cabello a veces pienso que el tiempo como yo venera esa cabeza noble y altanera esa alma grande buena y sin dobleces y sin embargo sus semblantes cruzan surcos profundos que los desengaños más que la acción secreta de los años sufrimientos profundos acechan el ruin ingratitud la acecha pero siempre está en pie siempre en la brecha luchando contra las bajas mezquindades con tal tesón que a veces lo imagino con el dulce semblante del rabino andando sobre el mar de la tiberiades muchas gracias y feliz día del padre a todos los padres de familia esos aplausos virtuales a la estudiante natalie kun esos aplausos me siento tengo que decirlo me siento estos estudiantes que han crecido ver a algunos estudiantes en cuarto grado en sexto grado me ha llenado de mucha emoción verlos crecer en esos talentos de decir la poesía todo eso me ha llenado no llore verdad es una emoción verlos a ustedes crecer si a veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica a no seguimos con la presentación por la estudiante Hillary Herrera a quien tengo un frío bueno buenas noches señor principal Brina Quintero y sus padres que están con nosotros hoy mi nombre es Hillary Herrera estoy en 11 grado y soy un placer para recitar el nombre tengo un amigo un frío of everything he knows and comes on me his words is God I have a friend I can see heals my wounds of soul and body my dear friend so sweet to thee so nice to good and my friend comes on me I have friends are sick of doctrine look like an elf as fun as can be so nice my friend sweet as a dream do you want a friend just like an ice cream I have a friend who curts all my sniffs he spoils and woke me I love him to pass I have a friend who are burning light with happy flames that share my wit a fearing price my dear friends curts my days that are scary with a beautiful smile and good medic of family thank you aplauso virtual para el estudiante Hillary Herrera de undésimo si seguimos con los premios seguimos con los premios comparto pantalla para que puedan visualizarlo los premios que vienen son set de perfume set de perfume serán nuestros premios vamos a la tómbola digital el premio es para los hermanos Valdez el primer set de perfume vamos con otro set de perfume el set de perfume es para Adriana Rodríguez aquí hago un stop tuve un premio anterior con la niña Arianna Rodríguez me confirma si esta es la hermana porque debe ser uno me confirma por favor si la niña Arianna Rodríguez ya se ganó el papá se ganó una rasuradora de cabello así que debe realizar nuevamente este premio si es que tengo una Adriana y quiero confirmar si es la misma porque tengo una Adriana de octavo y sé que la niña Arianna y Rodríguez tiene una hermana en quinto grado me confirma por favor el papá pero es Brittany Rodríguez ok entonces este es de la estudiante Arianna y de la de octavo gracias entonces Arianna y Brittany exacto este es del primer premio y este es de Adriana de la niña de octavo muchas gracias gracias a usted y el programa con la maestra continúa con los premios señora Erika continuamos con los premios tenemos un cortador de cabello le volvemos a dar a la tómbola para Dylan Fernández es el cortador de cabello Dylan Fernández me dice la licenciada tenemos un último premio es algo grande lo hacemos sí el último premio es una bocina grande entonces ya sería nuestro último premio de la noche y es para los hermanos Guillén ya tuvieron un premio le damos al sorteo los hermanos Valdés también tuvieron premio esta tómbola tiene que dar otro para Calé Guillén ahora por último vamos a escoger al papá rey el papá rey se lleva un obsequio de 40 balboas señora Erika haga el sorteo y el próximo será el papá rey tenemos un papá rey que tendrá como premio 40 balboas vamos a ver qué nos regala la tómbola los hermanos Valdés ya tienen premio José Saavedra ya tiene premio los hermanos Aguilar serían los premios de en este caso el papá rey gracias 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 el papá rey 2021 vamos a darle esos aplausos virtuales al papá rey 2021 del colegio bilingüe Abba Padre y felicidades al papá rey 2021 siguiente punto palabras de despedida por la directora del colegio directora Brenda agradecemos una vez más y felicitamos al papá rey nuestro papá 2021 nuestro rey tenemos los papás más hermosos de Panamá en nuestro colegio verdad nos sentimos orgullosos de ustedes porque son excelente papá nadie nadie nos ha enseñado a ser madre ni a ser padre este es un proceso en donde tenemos que tener paciencia mucho amor y muchas virtudes que el señor nos regala le deseamos a todos los papás nuevamente en su día que la sigan disfrutando la pasen muy bien gracias a todos papá rey nuevamente mis felicitaciones gracias muchísimas gracias gracias gracias